Un saludo cordial clientes, amigos y suscriptores de Acer Hogar Distribuidor. Vamos a presentar este precioso Nutribullet de 1000W. Nutribullet Prime. Aquí tenemos el manual, un vaso en acero y dos vasos. Me imagino que sea un plástico especial. Ahora lo tenemos listo para una preparación de zanahoria, la cual la hemos picado. Y unas rodajitas de naranja. Normalmente hay gente que está de acuerdo con este tipo de jugo o combinación. Nosotros lo que queremos demostrar es la efectividad de Nutribullet. Lo colocamos, mira, una recomendación muy importante. Nutribullet tiene bastante revolución. De tal manera que te invito a que cuentes de 1 a 10 o de 1 a 15 segundos aproximadamente. Y es tiempo suficiente para que el trabaje, para que haga la preparación, para que haga el batido. No lo desatiendas. Es una manera de conservar este precioso artefacto, darle una larga vida. Entonces, recuerda, no lo desatiendas y en aproximadamente 10 a 15 segundos tendrás tu Nutribullet. Aquí está, mira, espesito. Me encanta este producto. No se desperdicia nada. Mira, es espeso. Muy digestivo. ¿Cierto? Evitamos agregar azúcar. Eso es bueno. En algunos casos me gusta agregarle proteína. Bueno, en este caso estoy haciendo una demostración de una amiga y ahí lo que tratamos es de hacer mirar que es una buena compra. Ahora, la segunda recomendación muy importante. Inmediatamente desocupas el vaso, en este caso, mira, y lo que hacemos es en un chorrito de agua, lavarlo, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, no se va a pegar. Inclusive, considero que no necesitas ni siquiera utilizar esponjas ni mucho menos. Lo mismo con la cuchilla. Si te das cuenta, para una larga duración, una recomendación muy especial. Mira, la colocamos bajo el chorrito del agua y evitamos mojar el lado opuesto donde están los rodamientos. Este artefacto tiene unos rodamientos, dos pequeños rodamientos especiales. Y tú sabes que los rodamientos con el agua no se llevan muy bien. De tal manera que con esas recomendaciones estoy seguro que tendrás, perdón, un Nutribullet para largo tiempo. Es un producto que me encanta. Y bueno, amigos, si te gusta este video, manito arriba, suscribe a nuestro canal y hasta el próximo video. Chao, chao.